Noel, tengo, no sé si es tristeza, si es decepción, siempre hablamos que Pancho, el usurpador de la silla de Pedro, no lloraba por los dos ojos, sino por el izquierdo solamente. En Nicaragua hay graves problemas con los sacerdotes católicos, bueno, uno de los tantos problemas, pero ese le afectaría directamente porque se supone que él es el jefe de la iglesia. En Venezuela hay graves problemas, en Argentina hay graves problemas, en Ucrania están muriendo niños de una manera increíble. A este señor se le ocurre decir, la guerra es una locura, pienso en la pobre niña Daria Dugina, que fue volada por una bomba debajo del asiento de su automóvil en Moscú. Los inocentes pagan la guerra, los niños muertos en Ucrania no son inocentes, los venezolanos masacrados no son inocentes, los argentinos que también están muriendo de hambre no son inocentes, hay un 50% de pobreza, hay niños que no saben leer y escribir. De cada 10 niños, 7 comen una vez por día. Eso no es desgarrador. Total, es totalmente desgarrador y quizás es el punto que más hay que ponerle luz a cada una de las declaraciones del Bergoglio, es lo que sucede en Nicaragua, porque justo es lo que atenta contra la iglesia, contra la iglesia católica. Lo que está haciendo Daniel Ortega y la revolución en Nicaragua es lo propio del proceso revolucionario, cuando simplemente ya vamos desatados, vamos a hacer a lo que vinimos. ¿Qué es lo que vinimos? Destruir absolutamente todo lo correcto. Tú sabes que yo siempre agradezco cuando el Bergoglio no opina de Venezuela, entonces mientras no se meta con Venezuela a decir absolutamente nada, casi que lo agradezco, porque todo lo que hace en cualquiera de sus funciones es absolutamente dañino. Y eso es algo que no debe ser novedad. Son muchos años de ese llorar por el ojo izquierdo, de ese solo todo lo incorrecto. Es lo único que el Bergoglio le brinda algún tipo de impulso o respaldo. Por lo tanto, cada vez que emite algún tipo de declaración, yo lo único que estoy ligando es que no diga nada sobre Venezuela. Entonces eso es casi que motivo para alegrarme. Hay que entender que él está allí como parte de algo que está sucediendo a nivel global, con ese concepto de la revolución en una sola, que estamos yendo en contra de todo lo correcto, generando una fantasía, un proceso casi que distópico frente a la realidad que nos va a estar comiendo en todo sentido. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Ponemos otra vez ese ejemplo. Nicaragua en este proceso destructivo de la fe, directamente atacando la institución de la iglesia católica y el papa diciendo pendejada. Simplemente. ¿Por qué? Porque para eso está el Bergoglio. Simplemente para eso, para este proceso general que estamos viendo de destrucción en todos lados. Ah, es lógico que un proceso revolucionario como el de Nicaragua, que es hermano del proceso revolucionario venezolano, colombiano, brasileño, argentino, cubano, todos forman el mismo eje de la estructura del foro de San Pablo, llegue a ese extremo que está haciendo ahorita, va a llegar muchísimo más mientras esté su permanencia. Y eso es importante que se entienda. Todos estos procesos revolucionarios van a ir en contra de todo lo correcto, mientras duren. Porque la única manera de detenerlos es generando la extracción. El ataque a la fe y a la iglesia en Venezuela se vio de distintas maneras. Tú sabes que una de las cosas quizás más dolorosas que están en mi recuerdo es precisamente corría el año 2002 y en la Plaza Altamira habían colocado una virgen. La imagen de la milagrosa, si mal no recuerdo, en esa vocación. Y una marcha chavista salió de una zona de Caracas que se llama Petare, que es al este de la ciudad, y en sentido hacia el oeste, y pasaron por todo el frente de la Plaza Altamira. En aquel momento, ya en el 2002, ya el vicepresidente de la República era el comunista José Vicente Rangel. José Vicente Rangel formaba parte de ese grupo que encabezaba la marcha. Y él se queda a un margen de la Plaza Altamira, y hay fotos de él, la sonrisa, cómo disfrutaba, cuando profanan la imagen de la Virgen. Toman la imagen de la Virgen, hacen cosas obscenas con la estatua, y la destrozan, la rompen. Ella estaba José Vicente, feliz, viendo su obra. ¿Por qué? Porque es la obra de todo común. Ir contra la fe, ir contra la iglesia, ir contra el refugio que nos hace, para mucha gente, nos hace humanos y nos eleva. Refugios que para mucha gente son también fuente de valores, fuente de estructuras de pensamientos éticos. Entonces, la revolución tiene que ir en contra de todo eso. El Papa, cuando los papas eran de sedes, el Papa León XIII, dice algo más o menos así, decía en una de sus encíclicas algo más o menos así, si la revolución es el desorden, la muestra ahí se ve, la contrarrevolución es la puesta de nuevo del orden, del orden de nuestro señor, del orden jerárquico, en la estructura del caneta. Este desastre se llama revolución. Lo que hace Bergoglio es revolución. Lo que hace Chica, lo que hace Maduro, lo que hace Ortega, Petro, es revolución. Y eso está llevando al mundo en este estado de esta realidad que es criuel, que es salvaje, mientras se vive una fantasía de que Bergoglio representa a la iglesia católica, de que estas tiranías constitucionales pueden seguir jugando la democracia o que el mundo no está dando la vuelta.